¡Vamos a acompañarnos de los hermanos, de los hermanos, presidentes de la ciudad de México! ¡Vamos a acompañarnos de los hermanos, de los hermanos! ¡Vamos a acompañarnos de los hermanos, de los hermanos, de los hermanos, de los hermanos! ¡Vamos a acompañarnos de los hermanos, de los hermanos, de los hermanos! ¡Vamos a acompañarnos de los hermanos, de los hermanos, de los hermanos, de los hermanos! ¡Vamos a acompañarnos de los hermanos, de los hermanos, de los hermanos! ¡Vamos a acompañarnos de los hermanos, de los hermanos, de los hermanos! Gloria a Dios, de esta forma dan la bienvenida a todos los llamados, residentes de las diferentes provincias. Hay todos amigos, ciertistas cantan, muchas marinas, ficción, solistas, estrellitas, y el grupo Proclor, Kuya, la Kuya. Desde la ciudad de Dios, nuestro grupo Proclor, Kuya, la 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 Kuya. La Kuya, 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 la Kuya. Nos vemos desde el día de mañana, también tendremos acá en el gran concierto de la Plaza de la Verde, a nuestros hermanos, y los Hidro, Kuya, la Kuya, la Kuya, la Kuya, la Kuya. La Kuya, 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 la Ku ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!